Este año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas está invitando a 819 nuevos miembros para ser parte de la organización entre actores, ejecutivos, actrices. Esto con el fin de duplicar el número de mujeres y comunidades étnicas y raciales dentro de esta organización, lo cual es un claro mensaje de justicia y equidad que está lanzando la industria hollywoodense al mundo. Y bueno, los mexicanos están invitados y hay actores, directoras, productoras y productores que estarán dentro de esta organización. Esta es la lista. Yalitza Paricio, actriz de Roma. Los directores, Felipe Casals, Luis Estrada, Alex García, Gabriela Mayré. La presidenta de la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas, Mónica Lozano. David Ruiz y Maripaz Robles, ambos maquillistas reconocidos por su trabajo en Hollywood. La lista a la sierra, Michelle Franco, guionista y director de Después de Lucía y José David Figueroa García, quien realizó el trabajo de Pérfida. Bueno, pues esta es la lista de mexicanos. Muchas felicidades a todos ellos. Soy Jimena Ladú y si te gustó mi videocolumna, te invito a comentar y a compartir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!